Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Soy Sarsha de la Academia y les mando un super abrazo y un super beso y que pasen estas fiestas increíbles. Feliz Navidad para todos y un próspero año más. A ver, yo no soy de las personas que les gustan mucho los regalos y no enfoco la Navidad como una fecha para los regalos, porque la Navidad es una época en la que uno tiene que pensar y tiene que reacapacitar todo lo bueno y todo lo malo hecho. Entonces, no soy mucho de regalitos y cosas, nunca, nunca le tomo tanta importancia a los regalos. Pero, ¿qué? Pues, de niño, ¿qué? Un par de medias. Así, por molestarlo, para ganar un par de medias menas. Toma. Ah, bueno. Normal.